Su vuelo con destino a Europa ha sido cancelado. Estar pendientes a las próximas fechas disponibles. Gracias. Su vuelo con destino a Europa ha sido cancelado. Estar pendientes a las próximas fechas disponibles. Gracias. Yo les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. El artista al servicio de la élite, Bad Bunny, lanzó el pasado mes de octubre en su canal de YouTube este extraño y corto video que acabaron de ver, el cual se titula Europa y que hace parte de su más reciente álbum musical titulado Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Video que como ustedes vieron dura solo 12 segundos en donde extrañamente se anuncia la cancelación de todos los vuelos internacionales y en donde mientras se reportan la cancelación de estos vuelos se puede visualizar un jinete cabalgando en un caballo oscuro que simboliza los jinetes del apocalipsis. Es curioso que Bad Bunny haya lanzado este corto video hace poco y que un mes y medio después se hayan prendido las alarmas en el mundo por los reportes de cientos de niños contagiados con una extraña neumonía en China que está colapsando los hospitales. Al parecer con este corto video de su último álbum, el cantante nos está anunciando que muy pronto llegarán los jinetes del apocalipsis y se cerrarán los aeropuertos en todo el mundo. Un bloqueo total, tal como sucedió en 2020 con el tema de la emergencia del C-19, lo cual tarde o temprano pasará debido a la segunda pandemia que los mismos gobiernos y personalidades del mundo han venido anunciando en este último tiempo. Ahora, en este mismo álbum que anuncia el cierre de los aeropuertos del mundo, el cantante puertorriqueño también hace mención a otro evento que hace parte del apocalipsis que viene y son los zombies que aparecerán cuando sea abierto el cuarto sello, ya que en su último video titulado Vaticano se puede ver que durante una noche de brujas y de luna llena, que es la luna que se volverá sangre, se levantan los muertos que van a seguir a la muerte que cabalga el caballo amarillo. Tal como lo dice Apocalipsis 6-7, cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y miré y he aquí un caballo amarillento y el que estaba montado en él se llamaba muerte y el Hades, los muertos, la sepultura, los seguía, caminaban. Lo paradójico de este álbum titulado Nadie sabe lo que va a pasar mañana, es que Bad Bunny y la élite mundial, si saben muy bien lo que va a pasar dentro de poco en el mundo, lo cual han venido mostrando en sus videos, los encierros, los zombies y demás eventos del fin que se darán cuando estemos cerca del apocalipsis. Dios te bendiga, Dios te guarde, muchas gracias por estar aquí.